Muy buenos días, mi nombre es Samantha López y el día de hoy te dará a conocer el clima. Comenzamos. Ciudad Naranjos, Veracruz. Para hoy lunes tenemos una máxima de 28 grados y como mínima de 20 grados con 8% de lluvia. Para el día martes tenemos una máxima de 27 grados y como mínima de 21 grados con 24% de lluvia. Para el día miércoles tenemos una máxima de 28 grados y como mínima 21 grados, también con 24% de lluvia y al parecer mayormente nublado. Vámonos con Tamiagua, Veracruz, la capital del marisco. Para hoy lunes tenemos una máxima de 26 grados y como mínima de 21 grados con 13% de lluvia. Excelente día para ir por un buen platillo. Para el día martes tenemos una temperatura de 26 grados como máxima y como mínima de 22 grados con 39% de lluvia. Y para el día miércoles tenemos una máxima de 27 grados y como mínima de 22 grados con un 34% de lluvia. Nos vamos hasta el estado de Tamaulipas en la ciudad de Tampico, Puerto Jaibo. Para hoy lunes como máxima de 27 grados y como mínima 21 grados con 8% de lluvia. Para el día martes nos esperan 26 grados como máxima y como mínima de 21 grados con 39% de lluvia. Para el día miércoles estaremos a 27 grados como máxima y 21 grados como mínima con un 20% de lluvia. Y cruzando la sierra de Tontepec nos vamos a Tantoyuca, Veracruz. Para estos días un poquito de calor y como puede observar hoy lunes una máxima de 30 grados y como mínima de 19 grados. Para el día martes una máxima de 30 grados y mínima de 20 grados. Y para el miércoles también una máxima de 30 grados y una mínima de 20 grados. Nos regresamos a la zona norte en Osuluama de Mascareñas. Para hoy lunes una temperatura de 28 grados como máxima y como mínima de 20 grados con poca probabilidad de lluvia. Para el día martes una máxima de 27 grados y 21 grados como mínima con 24% de lluvia. Para el día miércoles tenemos 28 grados como máxima y como mínima de 21 grados con 21% de probabilidad de lluvia. Y terminamos con Poza Rica, Veracruz. Al parecer días un poco calurosos porque los días lunes y martes con una máxima de 29 grados y como mínima de 21 grados. El día miércoles con 29 grados como máxima y 22 grados como mínima. Recuerden que los estaremos informando. Yo soy Samantha López, excelente día para todos. Nos vemos.